Lorena, estamos nosotros en la avenida Argentina. Este es un extremo de esta galería ferretera en donde, como puedes apreciar, el fuego sigue vivo. Es un incendio fuera de control, así ya lo ha declarado el Cuerpo General de los Bomberos y vamos a conversar con su comandante, César Lee Arias, para que nos actualice la información porque se habla también de bomberos afectados. Había incluso uno de ellos en cuidados intensivos, cuál es la situación comandante de estos bomberos y también, por supuesto, el trabajo ahora mismo de este incendio que se habla fuera de control. Bueno, los bomberos, la Internacional 14, dos bomberos, uno ya fue dado de alta, el otro está entubado, pero ya está estable y está en franca recuperación. Esperamos que mañana ya le den de alta y hace aproximadamente unos 20 minutos otro bombero tiene una alucinación de clavícula y está ya también en el Hospital Rebagliate recibiendo la atención necesaria. En el caso de esos tres bomberos ya están fuera de peligro. Ya están fuera de peligro, ya están estabilizados y están siendo bien atendidos en el Hospital Rebagliate. Con respecto al incendio, ¿es el código máximo? Estamos hablando del código 6, fuera de control. Efectivamente, ya el incendio está fuera de control. Acaba de observar un derrumbe, producto ya que ha soportado ya más de nueve horas altas temperaturas y el edificio ya está colapsando. Es decir, ya no se puede trabajar desde adentro, me decía usted. Imposible ingresar, sería un suicidio ingresar. Entonces lo que están haciendo los bomberos es enfriando y evitando que se propague a un mercadillo que hay cerca y el Policlínico Santa Rosa de Salud. Habían personas desaparecidas, atrapadas. ¿Ustedes manejan información de cuántas de esas personas? Bueno, tenemos entendido que hay cuatro atrapados que ha sido imposible acceder para salvarlos. Sobre la estructura de concreto hay hasta tres pisos de concreto, los cuales los propietarios... Algunos problemas con el comandante Lee que estaba dando la información actualizada, terrible. Creo que ya tenemos la comunicación con Diana. Desodorantes, Baigón y todos esos temas que ha generado las inflexiones que están sustituyendo. Sí, Lorena. Vamos a reiterar acá la información porque se hablaba de ciertas detonaciones. Vemos ahí incluso que algunas de las puertas están saliendo disparadas, producto, entendemos, de los artículos químicos que hay. Claro, como te digo, son aerosoles, son pinturas, son desodorantes, son insecticidas y salen pues como petarro, ¿no? Por eso es que hemos tenido que retirar a los bomberos y como te reitero, el ingreso es imposible. Sí, Lorena, te escuchamos. Te veo cerca. ¿Es peligroso que se mantenga en la zona? ¿Van a tener que evacuar el perímetro esperando una explosión mayor? ¿Se va a tener que evacuar la zona porque se esperaría alguna explosión mayor o no, comandante? Sí, por eso, felizmente, la policía ha acordonado toda la zona porque, como te digo, la estructura ya está, ya colapsó una parte. Ya vio el derrumbe. Se dio una alerta, incluso, Lorena, aquí, que los bomberos que estaban trabajando en el interior tuvieron que salir rápidamente para evacuar. ¿No se reportó ahí ninguna situación de emergencia? Sí, felizmente, no hay ningún problema en la salud de los bomberos. ¿El agua, Diana? Pero sí fueron evacuados inmediatamente. Puedes observar que el incendio continúa. Tenemos para mañana, todo el día. ¿Y el agua? Se hablaba de que necesitaban agua. ¿Se incrementó la presión de la misma? Sí, se incrementó y las municipalidades están contribuyendo con cisternas. Lo mismo, estamos recibiendo gran apoyo del Ministerio de Energía y Minas. Y el Ejército nos han dado un grupo electrógeno para poder visualizar la zona. Diana. La policía, como te reitero, ha acordonado. Son más de 300 efectivos policiales que nos están apoyando. Nos están dando también combustible, nos están dando agua y alimentos. Sí, Lorena. ¿Qué necesitan los bomberos? ¿Cómo los podemos ayudar? Que en estos momentos están trabajando y van a trabajar mañana todo el día. ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros para que esta emergencia la puedan atender de la mejor manera posible? ¿De qué manera podemos ayudar nosotros, comandante, las personas de repente, que están detrás de la pantalla de la tina, a los bomberos, el alimento, el agua para ustedes? Porque va a ser una jornada muy larga. Combustible. Y también debe entender... Mira, en este ahora hemos tenido cuatro incendios simultáneos. Nos preocupa la negligencia. Nos preocupa el hacinamiento, la tuburización, ocupar los pasillos. Y eso es lo que nos hace más difícil para el incendio. Los bomberos mejoramos nuestra técnica, mejoramos nuestros equipos por el escenario. Donde se producen los incidentes tienen mucho que ver, las normas legales, tienen que ver mucho los permisos de construcción. Sobre la estructura hay contenedores metálicos. Y dentro de los contenedores hay personas que los dueños los dejan ahí cuidando la mercadería. Y eso nos ha dificultado a nosotros poder ingresar y rescatarlo. ¿Con respecto al alimento que van a tener los bomberos, ya se ha garantizado esto? Ya está en este momento el Congreso de la República. La Presidenta Luz Salgado ha enviado 200 raciones de pollo, un cuarto de pollo de la brasa. Estamos recibiendo atención y se está solidarizando la población con todos nosotros. Muy bien. Lorena, importante señalar que toda la ayuda se está recolectando en un centro de acopio que está en la primera cuadra de la avenida Argentina. Es un puesto de comando de los bomberos y ahí cualquier persona que quiera ayudar con agua, con alimento para los bomberos lo puede hacer. Y señalar además que se han traído equipos nuevos con oxígeno para el bombero. Vamos de, gracias a la Intendencia... Comprar, han comprado. A la Intendencia Nacional de Bomberos. Bueno, nuevamente algunos problemas con el agro, pero tenemos más comunicación. Otro punto de transmisión de Latina en esta edición especial de 90 Noche. Juan Carlos Portilla.